Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Él es el Sargento David Moreno y esto es Operación Policía. Hola, soy el Sargento David Moreno y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante donde ustedes patrullarán con nosotros. Y ahora vámonos a mi estado de Utah, en la ciudad de Ogden, donde dos jóvenes de 17 y 19 años de edad se caen en el agua de un lago congelado. Vamos a ver este gran rescate de mis compañeros aquí en Utah. Veamos. Gracias. Calm down buddy, we're going to help you. ¡Gracias! We have our heavy engine coming right now. Okay. That's... That's... You fucking beast! You're too. Stay down! Stay calm! Keeps going man. There we go. You can't do anything. That's what I'm going to do. You're good for you. You're good for you. You're good for you. You will get a check. I'm good for you. I'm good for you. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y los que le echan mentiras pues a los que les va mal